que pasamos que está aquí charles y 46 estamos a jueves de fortnite semana 2 desafíos de mapa y vamos a ir con registra cofres de shield dentro de king jack un total de 7 ahora les voy a decir cómo se hace vamos con el vídeo recordar tenemos las marcas azules tenemos el dibujo del avión simplemente escoger arma tener un poco suerte que nos dejen en paz porque los bots son un poco paquetes todo el mundo está cayendo a buscarlos está claro pero allí lo tendríamos así tenemos por aquí cofre o que estoy harto de que quiten los cofres a veces están otros no están y con esto directos al avión a matar todos los robots y no estamos tan todos muertos os digo que hay que hacer no os confiáis que si os confía os confiáis os pueden matar y esto sería el cofre de steel que estáis viendo así que está mismo siete veces el desafío encuentra la imagen de la pantalla de carga en la zona del patrullero patrullero king king jet tendríamos que venir aquí a un king jet reventar a todo el mundo ya lo tendríamos todo hecho porque estamos viendo por los cofres y aquí tenéis la pantalla como estáis viendo a lo vez no otro desafío completado chau 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 chau